Antonio, te cuento que el paramédico es un luchador experto en artes marciales mixtas y de acuerdo a las investigaciones, él ya tenía un récord de comportamiento violento. Las imágenes de las cámaras corporales de los paramédicos muestran a Brad Cox propinándole varios golpes a una persona sin hogar en Dallas, Texas. Segundos más tarde, ya tumbado en el suelo, le da otra fuerte patada. Cuatro minutos después del altercado, una patrulla del Alguacil acudió al lugar y buscan inmovilizar a Kyle Bess con una descarga eléctrica. En este otro video de vigilancia puede verse al paramédico dándole al menos siete patadas a Bess, quien intenta defenderse y le lanza un objeto y después intenta pegarle a Cox. El incidente se registró el 2 de agosto del 2019 y la policía de Dallas realizó una investigación de integridad pública basado en estas imágenes, las que fueron editadas en nueve clips por la propia policía. Finalmente, Cox fue absuelto de irregularidades criminales. Los bomberos y paramédicos en el reporte habían indicado que detuvieron a Bess antes que la policía llegara porque sospecharon que había provocado un incendio en el césped en el oeste de Dallas. Sin embargo, el abogado de Kyle Bess, Sean McAfee, tras acceder a las imágenes sin editar, entabló una demanda contra la ciudad de Dallas, argumentando que el paramédico abusó deliberadamente de su poder. Asimismo, más adelante, según exponen los papeles presentados en la corte por el demandante, el paramédico es un profesional de artes marciales y le pateó la cara a una persona indefensa. En el documento legal contra Brad Cox, también señala que la ciudad no brinda capacitación adecuada para tratar a personas sin hogar y con enfermedades mentales, y tampoco han despedido a Cox por acciones de mala conducta. Tanto la municipalidad como el departamento de bomberos se han abstenido a comentar sobre esta situación, asegurando que el caso está bajo un litigio legal pendiente. En Los Ángeles, Juan José Méndez. Regreso al estudio contigo, Antonio. Gracias, Juanjo. De momento ese paramédico sigue bajo licencia administrativa con derecho a pago.